Las AMD RX 6000 se agotarán unos meses antes de que lleguen las RX 8000. Sería la noticia lógica si estuviésemos en un mercado normal, pero la realidad es que no lo es, ni mucho menos. Las primeras RX 6000 debutaron oficialmente en octubre, concretamente el 28 de ese mes, y llegaron a las estanterías de todo el mundo el 18 de noviembre de 2020. Es decir, llevan casi cuatro años con nosotros y ha habido una generación de por medio, las RX 7000, por lo tanto, no es nada usual y menos en el lado de los rojos. Pero todo tiene un fin, y ahora las RX 6000 están casi agotadas en muchas partes del mundo, curiosamente, meses antes de que lleguen las RX 8000. Lo que está pasando con estas gráficas es digno de estudio realmente. Y es que tanto el COVID como todo lo que pasó con Ethereum dejó un rastro que arrastramos todavía, y tiene sus últimos coletazos, esos que no valen realmente para mucho porque no son más que un intento de vender lo que está fuera de precio. Las AMD RX 6000 están a punto de agotarse y dejarán solas a las RX 7000 en el mercado. Era lo previsible, pero hace como un año, no ahora. El stop de las RX 6000 era tan desproporcionado que verlas agotadas, será algo digno de mención tras cuatro años aguantando como si nada. El problema, como siempre ocurre, es que el stop que queda no es vendible, no es realista, y lo podemos ver perfectamente en las principales tiendas de nuestro país o en Alemania. Y el problema es que los precios están por las nubes, sobre todo en los modelos de gama más alta como la RX 6900 XT, que se llega a ver nueva por más de 1000 euros. En Estados Unidos las cosas son distintas, ya que se especula menos con estas cosas, y el resultado es todavía peor, puesto que de ciertos chips no hay stock siquiera, está todo vendido y lógicamente no se repondrá. ¿Cómo han llegado a sobrevivir casi cuatro años en el mercado y con una nueva generación de por medio? La escasez de Bram de NVIDIA y la segmentación de las gamas por parte de AMD con la serie RX 7000 propició que las RX 6000 se siguiesen vendiendo bien hasta el año pasado. Fue un movimiento totalmente lógico de AMD, sabedores del stock que reportaban sus socios mayoristas y minoristas. Así que de ahí en gran parte la postergación de ciertas GPU de la serie RX 7000 cuando NVIDIA tenía ya modelos de las RTX 40 en las tiendas a igual gama. Todos vimos como las RX 6000 bajaban de precio cuando se lanzaron las RX 7000, era lo lógico, pero en 2023 enfrentamos algo inusual, subidas de precio de las primeras para final de año. Seguramente pensando en que las fiestas y las últimas unidades podían dar más rédito, y así fue, con subidas desde los 10 dólares hasta los 30 dólares. Ahora, meses antes de las RX 8000, con las RX 7000 totalmente asentadas y con stock, AMD parece haber vendido las RX 6000 que necesitaba y en breve dejarán de estar en las tiendas, puesto que algunas ya están agotadas. Un gran camino para una serie de gráficas que ha dado mucho de lo que hablar sin duda, y que en algunas ocasiones han merecido más la pena que la gama que venía a sustituirlas. Las recordaremos con cariño, siempre saludaban. ¡Saludos! 5. 6. Si GitHub 9. 7. 7. 8. 10. 10. 12. 12. 11. 12.